Que show Juanito Oye que esta esta viendo el lotes ahora o que? Ahora esta viendo tosti Marisco tambien Ah tambien? A ver que me vas a preparar Que me vas a comprender? Estas muy grandotes Puro yogur Echame en un vaso no me la tire Mira Son de placer O de que son estos? Esta es opción del ingeniero Ingeniero Ahí conozco varios Oh que vida Ahorita estamos en diciembre No esta cerrando ningun dia Se pueden venir a disfrutar cualquier Cualquier platillo Ya tiene cartas Tiene todo fresco Mira En diciembre crece mucho el ocio El frio Y nosotros tambien Para los senanos crecen Para los senanos crecen Se me antojo hacer unos tostitos Con jaiba Como la ves? Nunca los haces aca? No, pero va a ser mi primera vez Vamos a innovar Tostitos con jaiba Tostiones Si No mas A ver Esta fresco la jaiba no? Esta nueve cecita Yo que soy amante de la jaiba Nueve cecita esta Mira Esta chingon Chingonsisimo Oye Como sacas tantas cosas De donde te inspira? De donde sacas tanta inspiracion? Te hace una cosa Un cliente Fue el que me la pidio Ah si? Si Osea que ya la habias hecho? Ya la habia hecho pero no para grabarla Ok Mira Y me dijo Salseamela con el Con secreto de la abuela Me dijo con el tuyo Me dijo ahi Andaba antojado el amigo entonces? Andaba embarazado Mira nomas de esa chulada Ya no se metiendo agua en la boca a mi? Andaba en barandilla Y que mas va a llevar este? Como verde A poco? Espérate veras No, esto apenas empieza Espérate tatito A ver si no Caigo para atras ahorita Juanito Este es el aguaqueta El aguaqueta de tu huerta? Es el trailer volteado El trailer volteado? Jejeje Le volteo un trailer con aguaqueta Ah si? No sabias Y ese que era chiste Vendiendo aguacate Vendiendo aguacate Jejeje Oye Te quieres tirar con el ayer Y que mas le vas a echar a ver? A la madre Y esto? Mira bueno el callo de Hs no? Es un callo con partura este callo A ver si me lo acabo Próximamente ya que esta bien creciendo el callo Vamos a Vamos a hacer un platillo Perroncísimo Que le traigo ganas Vamonos Que chulada Que chulada Que andas haciendo eso? Y? Timoncito? Timoncilli? Para la jaibita? Para la jaibita compa? No puede ser esto posible Mira? Hombre Mira Oye y como se va a llamar esto? Esto? Como lo van a pedir? Como le pondremos compa? No Pues hay que ponerle Hay que ponerle ganas de esta madre para comerlo Que estas cabrones Esta bien Esta bien criminal El criminal le voy a poner? El criminal? El criminal No voy a llamar A ver si no se me calla la bestia No no Mejor llámelo para allá A ver la sirena Sirenita A ver la tuya sirenita Eso es todo La sirenita que Que vino del mar del Juanito Allá la sacaste? La pescaste o que? Esta enojado el tiburón acá Jajaja 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 Por donde le empezamos? Jajaja Jajaja Que bueno Que bueno que no te has llenado Porque ahorita me vas a ayudar Jajajaja Jajaja Perro? Dale, dale Corta por favor Hazme el honor ahí Como no? No te me vayas a hacer de la boca chiquita eh? Oye pero esta muy grande cabrón No pues de eso se trata A ver venga venga Que le vas a echar? Mira Con cucharitas O asi mero A ver de una De una Pues si nada No creo que me deje Jajaja Jajaja Ya déjalo Ya déjalo Jajaja Ah boludo Mmmmm El salseadito ese que le ponen? Ufa Otro rollo Mmmmm Y guachembers Mira yo voy a empezar con el tostito Mmmmm Campechona preparada Ah cabrón Agüe La camper Ya me salivé Jajaja El medallado de la saliva Que bueno esta Guacha El tostito con la jaiba y fresquecita No hombre, no hombre Yo secreto a la abuela Eso no lo tienen escrito en nada en mesa No, sin camarón Esto Pero yo voy a hacer esto mira Porque nunca hayas leído esto Mira A ver Vamos A echarle aquí nomas Una huicholita así Y pues va para adentro A ver si no me ahogo we Le hablo de la ambulancia Una michelada también con mi toparo Mmmmm 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 Algo bello ¿Dónde están? Cacarolos y Seiba frente al sindicato de los maestros Vamos Un paso no ahora Ya Vámonos Woo Música Música